Ay, gluk, 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 gluk Esa es la clave pa' poder pasar aquí adentro del club Hay niñas y drogas de todo lo que buscan lo que eres tú Vivimos de noche como murcielago, nos cala la luz Nos cala la luz Ay, gluk, 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 gluk Esa es la clave pa' poder pasar aquí adentro del club Hay niñas y drogas de todo lo que buscan lo que eres tú Vivimos de noche como murcielago, nos cala la luz Nos cala la luz Vamos al revés, dormimos de tarde, salimos de noche Nada más porque nos da la gana Nada más pasando las 12 a.m. Mi cel está pura llamada ¿Y cuál es el plan? ¿Qué onda que se haga? Ya hoy payaso me dieron la clave pa' que no me lo hicieran de pedo cuando llegara Ando con puro cotorro y cotorra, ninguna con dueño, todas vienen solas Yo mero disparo a todos los que se toman Por eso me dicen el pancho pistola Está bien re bueno este cotorreo Hasta caras nuevas de niños veo Pasan jalano que yo mire feo Ellos me dicen que soy su rapero Glug 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 gl Toda la noche pisteando con muchas chamacas Comimos tracas, nos revisaron pero no hayo nada a la placa Porca matafaca, ya ando prendido y a nadie me aplaca Dicen que yo soy el que los son sacas, me gasto a la paca Tengo a las mejores putas pero no son baratas y que No soy patrote pero me la sé Cuando yo el baño ya fui y regresé Otra vez me pasé a la fea, ya la rechacé Saco un pase que quiero ponerme, amanecerme Soy un vampiro de los que no duerme Solamente quiero ecolizarme No me voy, vine pa' quedarme Hacer el desmadre y seguir con la fiesta Tengo de la que apesta, la más buena conmigo se acuesta Si le piden la clave contesta Glug 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 y que felicidad En mi mundo no hay autoridad, señor ten piedad Cuando sale el sol me esconde en la oscuridad Glug 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 Esa es la clave pa' poder pasar aquí adentro del club Hay niñas y drogas de todo lo que buscas lo que quieres tú Vivimos de noche como un murciélago, nos cala la luz Nos cala la luz Glug 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 Esa es la clave pa' poder pasar aquí adentro del club Hay niñas y drogas de todo lo que buscas lo que quieres tú Vivimos de noche como un murciélago, nos cala la luz Nos cala la luz Glug 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 gl